Música 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 Ay, que has quedado con eso Háganme cosquillas con la decisión Cosquillas, compadre, hay que ser el cosquillas A ver, a ver, a ver No, porque todo el mundo se me lo tiene haciendo Esto es un hombre Con un hombre levantadito Con un hombre levantadito Pero con fuerza A ver No pueden ser los dos años Y ahora que estamos esperando que el hombre se despegue Hay que levantar como padre hombre Y sobre hombre No puede ser que todos se nos arrancan un hombre Vamos a hacer una sacudida Para el bracito Eso Ay papá Así no vas a estar conmigo